Jajajajajaja Jajajajajajajajaj Yes! Feliz, 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 cumpleaños feliz Feliz, 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 te deseamos a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de aquí Feliz cumpleaños a ti Que los cumpla feliz, oh sí Y que los vuelva a cumplir Y que los siga cumpliendo Hasta el año, hasta el año, hasta el año Sí, sí Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti